¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se viene este avance con grandes posibilidades ¡Mira cómo lo supera esto, promete! ¡Está bien para pasar a ganar! Ahí está, el arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que estuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota Despeja bien ese cintro Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Por acá pueden arrancar una contra si quieren Después de ese rol lo que se ve es un tiro de esquina Se ve el tiro de esquina al área ¡Gol! ¡Se abrió el marcador normal! ¡Gol! 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 Son todos arriba para buscar el empate desde el córner! ¡Buena acción defensiva! Ocasión del empate Buena intervención del CanServino Mira si se tienen ahora la contra Le van a dar la ley de la ventaja Ojo que se anima Este chico vio el perfumo jugar alguna vez Apenas un minuto de tiempo añadido Se han ido volando 45 minutos con el silbato final Descanso Tuvo buen desempeño durante la primera mitad Mario me gustó su juego Ha hecho el gol y el equipo va ganando El árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Y la chimpón va a hacer suya Flores Maneja la pelota y se acerca al arco rival Hasta ahí la vaga llegó el ataque Ahí cuenta con apoyo Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervio buscando el lugar ideal para empatarlo Tomino una pelota que parecía muy compleja Van a mover el banco de suplente para un cambio Va la pelota desde el corner a la olla Llega muy bien Llega muy bien a rematarla Intercepta y corta el ataque ¡Aplausos! ¡Aplausos! El muchacho que acaba de recuperar la ensuaria Martín Pérez Guedes Ahí tiene la pelota Y ahora qué puede hacer Ahí tira libre después de esta falta Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo ¡Excelente el quite! ¡Excelente el quite! ¡Ay que nos pega! La bocha que cambia de dueño Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo este partido Definitivamente A esto llamo yo Una posibilidad de gol Cuidado que se quita un posible contraataque Una necesita para empatar el partido ¡Se frenó toda la jugada! ¡Ya solo tres minutos le está quedando el partido! Williams Rivero El árbitro que dice que se ha terminado el partido No ha sido buen día para los visitantes Me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando En lo que es la parte defensiva Porque cada vez lo vemos un poquito más flojo Y no puede ser que en un equipo tan importante como este Será interesante ver como los medios lo califican Al día de mañana en los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio La verdad es que se puede ir tranquilamente a casa con la cabeza en alto Hoy ha estado muy bien ¡Suscríbete al canal!